Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Señor, Dios eterno y bondadoso, Tú diriges los tiempos y la vida. Son por Ti luminosas las mañanas, con Tu sol das el fuego al mediodía. Que Tu paz se derrame en nuestras almas, y que apague el ardor de la discordia. Que descansen los cuerpos fatigados, anhelando el reposo de Tu gloria. Tu amistad, danos Padre omnipotente, sea Cristo la senda que sigamos. Dios, ilumine el Espíritu el desierto, en que todos a Ti peregrinamos. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura, y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel, de un panal que destila. Aunque Tu siervo vigila, para guardarlos con cuidado. ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a Tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente, del gran pecado. Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a Tu presencia al meditar de mi corazón. Señor, roca mía, Redentor mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblos todos, batan palmas. Aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos, y nos sojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad Suya, gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toque para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran Rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Miren, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu pueblo, como tu renombre. Oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Den la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fíjense en sus baluartes, observen sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación, Este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Los confines de la tierra han contemplado, aleluya, la salvación de nuestro Dios, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo todavía más admirable elevaste su condición por medio de Jesucristo, concédenos compartir la divinidad de Aquel que sea dignado compartir nuestra humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.